hola y bienvenidos yo soy ricardo bejar y el día de hoy les voy a preparar una receta muy interesante muy sencilla también se trata de tagliatelli con salsa de dos quesos vamos a ocupar evidentemente tagliatelli al huevo aparte de eso tenemos queso mozzarella tenemos crema de leche para la salsa tenemos queso parmesano también tocino que va a ser la parte de proteína de nuestra preparación un poco de mantequilla para la salsa en sí vamos a ocupar cebolla perla y para decorar nuestro plato vamos a tener un poco de rúcula y un poco de cebollín voy a sacar la primera parte que se encuentra aquí lo hace para un ladito y voy a cortar la cebolla por la mitad sacando esta parte porque me interesa generar unos cortes largos de acuerdo entonces lo vamos a hacer de una forma pues lo más finita que se pueda bien que podemos hacer si es que la quiero en cubitos nada más giro un poco y puedo dedicarme a cortar de esta manera hasta generar un corte bastante fino es importante que nosotros tengamos la cebolla lista porque lo que vamos a hacer es una especie de refrito pero con la parte de la grasa que suelta el tocino ahora vamos con el tocino el tocino que lo tenemos de este lado es importante que lo vamos a cortar de una manera muy fina así que de esta manera les voy a presentar un pequeño si tenemos estos chiquititos ok y así es como deberíamos tener todo el tocino y lo que voy a hacer es poner los tocinos de esta manera de los tocinos no me voy a preocupar mucho por ahora simplemente los voy a dejar al fuego y poco a poco irán soltando su jugo su grasa y lo único que voy a hacer es estar pendiente hasta que se vuelvan muy doraditos y crujientes bien de este lado entonces lo que vamos a hacer es tenemos nuestra olla con agua hirviendo y vamos a poner nuestros teagueteles excelente los vamos a dejar ahí tapados y vamos a dejar que hiervan por ocho minutos es importante es que podemos en este punto que nosotros coloquemos un poco de pimienta para sazonar nuestro tocino un poco de sal también no quedaría nada mal y como les mencionaba en el caso de que les guste el ají podemos poner un poco de ají en un pequeño recipiente que tengo aquí aparte vamos a colocar todo nuestro tocino tratando de que la grasa del tocino no vaya con el tocino con una cantidad de grasa suficiente lo que vamos a hacer es llevar nuevamente al fuego este sartén y vamos a ponerle nuestras cebollitas que teníamos anteriormente vamos a ponerle un poco de sal vamos a ponerle un poco de pimienta apenas un poquito de páprica otra cosa que vamos a hacer ahora es poner un poquito de mantequilla lo siguiente que vamos a hacer es agregarle la crema lo que vamos a hacer es agregar un poquito y solamente un poquito de nuez moscada como para darle un toque ligero de sabor bien seguido de esto y bajo el punto en el que está lo que vamos a hacer es agregar nuestros quesos vamos con el queso mozzarella es importante que el queso esté lo más finamente rallado de manera que se puede incorporar muy fácil a la mezcla que estamos haciendo lo mismo con nuestro queso parmesano que en este caso pues es un queso un poco más seco cogemos nuestro tocino que lo tenemos por este lado recuerden que tiene que estar crujiente y tratar de que tenga la menor cantidad de grasa y lo vamos a poner por este lado básicamente hemos terminado con nuestra receta y lo que vamos a hacer es ponerlos en el fondo cubrir con salsa y decorar con los elementos que tenemos tengo de esta manera aquí el platito de tagliateros como lo pueden observar entonces vamos a cubrirlo y poner una porción bastante adecuada vamos a ser generosos en este caso por último vamos a ocupar todos los elementos que teníamos para decorar y simplemente yo voy a regarlos de una manera un poco desigual vamos a poner un poco de nuestro cebollín es importante que no nos quede muy amontonado y la rúcula vamos a ubicarla en los bordes y creo que con eso tendríamos listo nuestro plato bon apetit